Muy buenos días a todos y a todos, representantes de los medios de comunicación. Señor Presidente de la República, el pasado 7 de julio anunció usted el arranque de operaciones de la empresa Gas Bienestar en un término no mayor a 90 días. Señor Presidente de la República, hoy a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos. Iztapalapa es el objetivo inicial de la primera etapa que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Previo a este arranque del día de hoy, tuvimos tres días de prueba con los siguientes resultados. El viernes 27 de agosto, salimos en fase de prueba con 33 camionetas, en 33 rutas, ofertamos 2.008 cilindros, se vendieron 1.957, lo que equivale al 97% del volumen ofertado. El sábado fueron 44 camionetas, cubrimos 48 rutas, 2.882 cilindros, se vendieron 2.857, que es el 99% del total de cilindros. Y el lunes, ayer, 30 de agosto, 62 camionetas salieron a la ruta, se cubrieron 68 rutas, fueron 4.613 cilindros, de los cuales se vendieron 4.529, es decir, el 98%. En promedio, en estos tres días de prueba, se ofrecieron 9.503 cilindros, se vendieron 9.343, que es el 98% del total. Queremos agradecer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, todo el apoyo que nos han brindado y que nos continuarán dando para la elaboración de las rutas y la difusión de gas bienestar. De la misma manera, agradecer a la Guardia Nacional todo el apoyo brindado en el resguardo de nuestras unidades que transportan los cilindros de gas bienestar desde las terminales de distribución de gas en Tepeji y Tula hacia la Ciudad de México. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, adicionalmente agradecemos el apoyo y el acompañamiento de la Policía en cada ruta, y al H-Cuerpo de Bomberos, quienes ayudaron en la capacitación a choferes y repartidores sobre el manejo de cilindros. Agradecemos también a la Secretaría de Energía, de Comunicaciones y Transportes, a los órganos reguladores CRE y ASEA, y a las instancias del Gobierno de México que nos apoyaron durante el proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, le tenemos una pequeña presentación. Esta es la infraestructura existente hoy en día para la empresa Gas Bienestar. Desde luego, la principal infraestructura es el gasoducto que viene desde Cactus hasta Guadalajara, pasando por Veracruz, por Puebla, Hidalgo, Guanajuato y hasta Jalisco. Por ejemplo, aquí producimos gas LP y lo transportamos hasta Jalisco. Para el arranque, contamos con la siguiente infraestructura en Tula y Tepeji, que nos permitirá la demanda inicial, es decir, cuatro llenaderas de andén con capacidad de llenado de entre 10.000 y 14.000 cilindros diarios. Estas son las llenaderas, son las llenaderas que tenemos en Tula y en Tepeji. La que sigue, por favor. Tenemos un módulo de mantenimiento de cilindros. Este es un equipo mucho, muy importante, porque nosotros estamos en esta primera fase de salida, entregando cilindros nuevos y recogiendo cilindros usados, que se rehabilitan en este equipo. Y más adelante vamos a ver un pequeño video donde se vea detalle en qué consiste esta rehabilitación. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tenemos? 40 camiones tipo Torto, que nos permitirán el traslado de cilindros desde Tula y Tepeji al Valle de México. De hecho, ya están en funciones. Tenemos 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una. Y bueno, nuestros cilindros nuevos. La que sigue, por favor. Tenemos infraestructura en proceso de habilitación. Conforme vaya creciendo este proyecto, vamos a tener una terminal de venta de gas en venta de Carpio. en San Juan y Guatepec, en la 18 de marzo, en la terminal de venta de Añil, en la seda de Iztapalapa, y en Barranca del Muerto. Es una imagen de la terminal de Añil, donde cargamos nuestras camionetas. La que sigue, por favor. Bueno, la estrategia consiste, ya decíamos, vamos a iniciar en Iztapalapa. Tenemos definidas 1.680 rutas. Cada camioneta de reparto tendrá 24 rutas al mes, con lo que vamos a poder atender a la mayor parte de las familias más pobres. Las siguientes alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpaltas, Xochimilco y Tláhuac. Y posteriormente, iremos incluyendo las demás alcaldías. La que sigue, por favor. Bueno, nuestra estrategia, en cuanto a la capacidad de reparto, iniciamos con una capacidad de entre 5 y 10 mil barriles diarios, en cilindros, en septiembre vamos a pasar de 10 a 20 mil cilindros, octubre de 20 a 30 mil, noviembre de 30 a 40 mil, y diciembre de 40 a 50 mil barriles, con lo que tendríamos el objetivo de enero del 2022 llegar a 1.2 millones de viviendas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las ventajas de gas bienestar? Bueno, en primer lugar, kilos de a kilo. La idea es que todos los cilindros lleven exactamente los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40, 40. En esta imagen podemos ver un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilogramos con 300 gramos. Y una vez que ya está llenado el tanque, el peso final es 39 con 300, es decir, 20 kilos exactamente. Y para garantizar que no haya ordeña de estos tanques van a llevar un sello de hermeticidad, un sello térmico. La que sigue, por favor. Bueno, otra ventaja, cilindros seguros. Ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados, que serán sometidos a un proceso de rehabilitación, buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos. Esas son las condiciones en las que estamos recibiendo los cilindros, son los que estamos entregando. Una vez que pasa el proceso de rehabilitación, se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de que sacarlos de la circulación del mercado. Entonces, tenemos un pequeño video donde se muestra este proceso. Estos son los cilindros que recogimos en la fase, en los tres días de fase de prueba. En estas condiciones los recogimos. se pueden dar cuenta del mal estado en que se encuentran. Aquí estamos retirando la válvula. Aquí estamos probando las válvulas, las que sirven y las que no sirven. En este caso, esta válvula no sirve porque estando cerrada con esta presión tiene filtraciones. En este segundo caso, la válvula está en condiciones. Las que no sirven se retiran y las que sirven se rehabilitan. Gracias.